Buenas, buenas. Si quieren ver cómo yo hago el flan de tres leches, pues quédense hasta el final para que vean la receta completa. Les voy a mostrar lo que voy a utilizar. Cuatro huevos, leche condensada, un poco de nuez moscada, vainilla, leche de coco y leche evaporada. Vamos a comenzar. Echamos los cuatro huevos con la enmoscada un poco, o nuez moscada. Y vamos a agregar la vainilla para luego batirlo constantemente por un minuto, un minuto y medio. Batimos bien, bien, bien hasta incorporar todos nuestros ingredientes. Luego, pasado este minuto, vamos a comenzar a agregar todas nuestras leches. Primero vamos a agregar la leche condensada. Comenzamos a echarla lentamente para luego hacer el mismo proceso de los huevos. O sea, vamos a batir completamente por un minuto hasta que se incorpore bien. Y así vamos a hacer con todas nuestras leches para que quede todo muy bien batido. Si les gusta lo que están viendo, recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita y dejarme sus hermosos comentarios. Esta receta es muy fácil de hacer, se toma muy poco tiempo y es deliciosa. Aquí está nuestra última leche. La leche evaporada, seguimos moviendo, mientras que tomamos una ollita, un sartén pequeño, lo que prefieran, para hacer nuestro caramelo. Vamos a coger un poquito de azúcar blanco, o azúcar morena, como prefieran. Y vamos a fuego bajito, dejarla al menos dos minutos. Pasados los dos minutos, la movemos un poquito para que se comience a derretir sin echarle agua, para que no sea muy aguada. Luego que esta ya esté derretida bien, cogemos un envase, lo echamos, lo dejamos enfriar para luego agregar todo lo que batimos. Aquí está nuestro flan a un líquido. Tenemos que llevarlo al horno, el horno ya un poco caliente, y dejarlo una hora. Tenemos que dejarlo una hora, y pasada esta hora, aquí está nuestro delicioso flan de tres leches. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bendiciones para todos.